Para Europa, y es prácticamente un hecho que él se está yendo. Todavía no voy a dar detalles de qué país y qué equipo, pero sí, él ya se marcha. Con mucha alegría tomó la noticia de que continuará su carrera en el exterior. Y es que a sus 24 años incursionará en el fútbol europeo. Uno aspira siempre a seguir creciendo como jugador, seguir desarrollándose. Mostrando, siendo un aporte también para el fútbol nacional. Y sé que me haría crecer mucho como futbolista el irme afuera. Una vez culmine el campeonato, Vizcarra será jugador libre. Y si se concreta, creo que podría ser mi último campeonato con Oriente.